¿Cómo se hace el X-H2? ¿Cómo se hace el X-H2? ¿Cómo se hace el X-H2? Soy Paco Navarro y soy fotógrafo de moda, de retrato y de publicidad. Soy X-H2 desde el año 2011. Doy las gracias a Fuji y a Fujifilm España por elegirme para probar la nueva X-H2. Llevo solo un par de semanas con la cámara y la verdad que las sesiones que he hecho me he encontrado muy cómodo con ella. Yo creo que es fantástica. La gran innovación que tiene es que tiene 40 megapíxeles. Tienes en una cámara pequeña, muy portátil y muy manejable prácticamente la resolución de una cámara de medio formato. Y es espectacular, la verdad. Hemos hecho algunas fotos con los objetivos abiertos a tope y es sorprendente la definición. En las sesiones de retrato o de moda, sobre todo en exteriores, me gusta trabajar con la cámara en la mano. Tener una cámara pequeña, manejable, que puedas perseguir a la persona sin que te pese todo el día, es una cámara excepcional para eso. Además, el nuevo estabilizador, que puedes trabajar a muy baja velocidad y la cámara no se mueve, es increíble. Han mejorado mucho el seguimiento ocular. Estás trabajando y vas viendo como la cámara sola, vas buscando la cara de la persona y la verdad que eso te facilita mucho el trabajo. El autofocus también tiene un montón de opciones para el seguimiento de personas, de objetos, de animales, pero siempre da preferencia a las personas. Con la X-T4 ya estaba muy contento, con esta la verdad que estoy muy sorprendido. Tener en un cuerpo tan pequeño, tanta resolución, es fantástico. Todos queremos tener la máxima calidad en nuestro trabajo y por eso yo creo que es muy importante esta nueva cámara. ¡Gracias! ¡Gracias!